Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros somos ingenieros en software dedicados a la industria de la aviación. Actualmente laboramos en General Electric, como mencionó Daniela, en sus negocios de aviation y de digital. Hoy les vamos a platicar sobre qué hacemos en nuestros respectivos equipos, el tipo de herramientas y software que desarrollamos, y al final les vamos a platicar un poquito sobre la cultura de GE. Para este panel, bueno, nos acompaña Mariana Álvarez, quien trabaja en el equipo de Navigation and Guidance en GE Aviation. Marco Rodríguez, que trabaja en el equipo de Simulations and Tools, también en GE Aviation. Y, bueno, su servidor, Carlos Medrano, trabaja en el equipo de Software Data Services en el equipo de GE Digital. Y, bien, bueno, vamos a empezar hoy con Mariana. Mariana, platícanos un poco sobre ti y sobre lo que hacen en Navigation and Guidance. Claro, pues buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Álvarez. Llevo trabajando en General Electric desde hace 10 años, cuando entré como becaria, cuando aún estaba en la universidad. Soy ingeniera en sistemas computacionales y me dedico a desarrollar software aquí en GE. Actualmente desarrollo la interfaz de usuario en un equipo que llamamos Navigation and Guidance. Oye, Mariana, una pregunta acerca de ello. ¿En qué se especializa el equipo de Navigation and Guidance? El equipo de Navigation and Guidance se especializa en el desarrollo del sistema de administración de vuelo, o FMS por sus siglas en inglés, Flight Management System. Estos sistemas ayudan a la tripulación a volar de manera segura y eficiente. Ayudan a hacer más fácil la vida de la tripulación. El equipo aquí en Querétaro trabaja en todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Analizamos los requerimientos que nos llegan desde los clientes y diseñamos el software de alto y bajo nivel. Y desarrollamos las pruebas, ya sea en un simulador o en el hardware real de estos sistemas. Trabajamos con lenguaje CE y ADA. En los últimos años hemos desarrollado un nuevo sistema de administración de vuelo llamado TrueCourse, que es diseñado para hacerlo adaptable y personalizable a cada cliente. Y, pues, está pensado para hacerlo altamente escalable y reutilizable. De esta manera, sus actualizaciones se harían de manera más eficaz y serían de bajo costo. Oye, Mariana, ahora nos puedes platicar. Perdón. Ah, no, sí, es que le quería preguntar a Mariana, perdón, Carlos. Nos comentabas que TrueCourse es una tecnología que se ha estado desarrollando, perdón, en los últimos años. Pero, entonces, ¿hay alguna tecnología como más vieja en la que también trabajan o le den soporte a…? Claro, claro, qué bueno que preguntas, Marco. Existen FMS, o bueno, estos sistemas de administración de vuelo, que llevan volando ya más de 25 años. Entonces, el equipo de Navigation and Guidance nos dedicamos también a mantenerlos actualizados y les damos mantenimiento. Estos FMS que catalogamos como Legacy, procuramos darle ese mantenimiento regularmente para que estén alineados a las certificaciones de calidad actuales. Y, pues, eso hace que estos sistemas sean sistemas con muchos años de experiencia, pero que siempre estén ante la vanguardia tecnológica. Genial. Muchas gracias, Mariana. Ahora, Marco, tengo entendido que el equipo de Mariana está en Navigation and Guidance. Utilizan herramientas y software que ustedes en tu equipo, acá en Simulations and Tools, desarrollan. Platícanos un poco sobre ti y sobre lo que hacen justamente en tu equipo. Sí, gracias, Carlos. Pues, como se mencionó, mi nombre es Marco Rodríguez. Llevo en la compañía, voy para cumplir 6 años el siguiente agosto. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos y en diferentes equipos, con lo cual he aprendido nuevas tecnologías, he aprendido también nuevos lenguajes, he crecido como ingeniero y, sobre todo, también he crecido como persona. Como mencionas, actualmente me quedo trabajando en el equipo de Simulations and Tools, en el cual desarrollamos herramientas de aplicaciones, las cuales le facilitan la vida a otros equipos y a clientes en su desarrollo y en su proceso de testing, de verificación y de integración. Y esto lo hacen probándolo en un ambiente simulado que nosotros proporcionamos. Genial. Ahora, acabas de mencionar justamente ambiente simulado. ¿A qué tipo de simulaciones te refieres, Marco? Ah, sí, mira. Por ambiente simulado, me refiero a un ambiente que simula todos los componentes físicos del avión. Estas herramientas, por ejemplo, son utilizadas por el equipo de Mariana para ejecutar sus pruebas y verificar que todo funcione correctamente. También el ambiente simula las conexiones y comunicaciones que existen entre los diferentes componentes, pero con la ventaja de que no tiene que hacer las pruebas en un equipo físico o en un hardware real, sino que esto se hace en una sola computadora. Por ejemplo, las ventajas que se tiene es que el equipo físico es muy caro. Entonces, imagínate tener como un equipo de personas que tengan que estar realizando integraciones, pruebas, desarrollos. En uno de esos equipos, pues no se puede hacer de la manera tan fácil ni tampoco tan ágil. Entonces, con este simulador, cada quien en una sola computadora puede tener todo ese ambiente simulado y continuar con su trabajo. También, con esta herramienta, se tiene una vista hacia las diferentes piezas de la cabina de un avión, donde se tiene la capacidad de poder simular vuelos y observar el comportamiento que tendrían los diferentes componentes como si estuvieran dentro de un avión físico y en un vuelo real, donde se pueden estar monitorando las variables dependiendo de las condiciones o la configuración y tú observar de qué manera van cambiando conforme va pasando también el tiempo. Perfecto. Ahora, Marco, yo soy súper partidario de las tecnologías en la nube, ¿no? Y acabas de mencionar que ahorita estos simuladores están instalados en una sola computadora. Sin embargo, bueno, ya llevamos tiempo con esta tendencia de que las aplicaciones ahorita se instalan en la nube para todo esto de acceso a muchos usuarios, múltiples usuarios al mismo tiempo, toda esta flexibilidad en cuanto a escalamiento de poder de procesamiento de datos. ¿Han pensado justamente emigrar esta tecnología ya a servidores en la nube? Mira, qué bueno que me preguntas ello. Te platico que, en efecto, el equipo está trabajando actualmente para que nuestro simulador se ponga en la nube. El proyecto lleva el nombre de FMS Anywhere. Al poner el simulador en la nube, abrimos una puerta grandísima, la cual va a permitir que se puedan realizar entrenamientos utilizando el simulador, accesándolo vía web. Y por vía web, pues, como sabes, puedes accesarlo desde una computadora, desde un smartphone, desde una tablet, permitiendo, por ejemplo, a las compañías de aviación que sus pilotos realicen los entrenamientos con nuestro simulador. Y también puede ayudar a escuelas de aeronáutica a que sus alumnos tomen cursos usándolo. Es una tecnología nueva, entonces tiene mucho potencial. Genial. Marco, otra pregunta. G el año pasado lanzó un video en donde se podían ver que por medio de una tecnología, una nueva tecnología, perdón, que por medio de un iPad podías ver justamente el avión volar. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Mira, esta tecnología a la que tú te refieres lleva por nombre Connected FMS. Esta es una tecnología que fue desarrollada e inventada por General Electric. Lo que nos permite es conectar tablets directamente a la cabina del avión. Y por cabina del avión me refiero al FMS que Mariana explicó anteriormente. Esto antes no pasaba, sino que los pilotos tenían que llevar toda la información en papel y actualizar sus tablets de manera manual. Pero con Connected FMS eso ya quedó atrás. Con el uso de esta tecnología se pueden crear aplicaciones, las cuales pueden ser ejecutadas en un iPad o en una Surface, donde al hacer uso del kit de desarrollo de Connected FMS en conjunto con otras herramientas, de General Electric, se puede acceder a los datos del FMS en tiempo real. Esto permite poder crear aplicaciones como para poder a lo mejor cambiar el plan de vuelo, definir un plan de vuelo, crear el mapa, por ejemplo, la que tú mencionas. Se puede crear un mapa en el que se va mostrando la posición del avión mientras va volando como en tiempo real. Actualmente se tiene soporte para aplicaciones en Connected FMS para plataformas Windows y para plataformas en iOS. Y en conjunto con analíticos puede ser usada, como ya se mencionó, al tener la información accesible en tiempo real. Entonces, se pueden realizar aplicaciones en las cuales se puede ayudar a los pelotos a tomar mejores decisiones acerca, por ejemplo, de alguna falla, monitorear el estado actual de los componentes del avión, quizás alertarlo de, no sé, yo lo veo como ejemplo de que alguna maniobra que él pueda hacer puede salvar combustible, puede ahorrar también tiempo de llegada, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades en el que un desarrollador puede utilizar esta tecnología. Oye, Marco, ¿y en qué lenguajes están desarrollando estas herramientas? Mira, en el equipo de Simons & Tools desarrollaríamos a alto y a bajo nivel. Desarrollamos desde C Sharp, C++, Python, Visual Basic, como ADA, como C, como incluso lenguajes de scripting como Lua. Cabe mencionar que en el equipo nosotros nos manejamos o seguimos la metodología de Agile Scrum, en el que al final de cada sprint tenemos una pieza del componente o una pieza terminada, la cual pasó por requerimientos, pasó por el software, testing y la integración. También cabe mencionar que, por ejemplo, ConnectedFMS, al haber dicho de que también está parada para iPads, perdón, el desarrollo lo estamos haciendo también como parte en Objective-C. Entonces, también podemos agregarlo como a la lista de lenguajes. Y el testing que realizamos para ConnectedFMS lo hacemos con Google Test, ya que esto nos permite tener la portabilidad de poderlo correr en Windows y en iOS sin necesidad de tener que estar modificando y actualizando, lo cual, pues, nos ahorra y nos salva de mucho tiempo. Pues, muchas gracias, Marco. Muy interesante lo que trabajan en tu equipo. Pero ahora platícanos tú, Carlos, que en lo que trabajas, sé que trabajas en el equipo de Software Data Services para General Electric Digital. Entonces, platícanos un poco de ti y en lo que estás desarrollando. Sí, claro que sí. Gracias, Mariana. Bueno, soy Senior Software Engineer. Llevo menos tiempos que aquí mis compañeros aquí en GE, casi dos años. Pero aún así he podido trabajar en una gran variedad de proyectos dentro de la empresa, con diferentes clientes, diferentes arquitecturas, diferentes tecnologías. Y la verdad es que he podido aprender muchísimo sobre en sí lo enorme que es la industria de la aviación. Además de poder utilizar muchas tecnologías diferentes para hacer productos muy interesantes. Ahora en Digital Aviation nos enfocamos en hacer trabajar los datos que se originan de las diferentes fuentes del ecosistema de la aviación. Con eso creamos nuevos software y nuevas aplicaciones. El software que creamos nosotros, los clientes, incrementar la eficiencia y seguridad de los diferentes operadores del ecosistema. Permite disminuir disrupciones operacionales, cumplir con regulaciones y, de hecho, continuar mejorando lo que son los estándares de seguridad de toda la aviación. Y finalmente, bueno, muy importante, pues mejorar la experiencia de pasajeros y sus vuelos. Ahora, a diferencia de algunos de los softwares que acaban de mencionar mis compañeros, este G Digital Aviation se enfoca más en software de alto nivel. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros normalmente no creamos software para un dispositivo en específico. La mayoría de nuestras aplicaciones son aplicaciones web y de escritorio que se pueden acceder desde algún navegador, dispositivo móvil o algún servidor que esté hospedado en la nube. Esto obviamente nos permite, primero que nada, que muchos usuarios al mismo tiempo puedan accesar este tipo de aplicaciones. Esto pueden ser operadores o, como ya les mencioné, los pasajeros. Y además, estando en la nube, bueno, nos permite también toda esta flexibilidad en cuanto a escalamiento de poder de procesamiento de datos para las diferentes soluciones que tenemos. Ahora, siempre me gusta mencionar esto, algo muy importante de lo que hacemos nosotros aquí, es que dado que justamente nuestras aplicaciones se pueden acceder desde internet, todas, le damos muchísima prioridad a lo que es la privacidad y seguridad de los datos de nuestros clientes. Sean esto las telelíneas, operadores, la tripulación y los pasajeros. Oye, Charlie, una duda. Mencionaste que trabajan con datos que vienen de diferentes fuentes de ecosistema del avión. ¿Puedes ahondar un poco más sobre los datos y también qué hacen con ellos? Sí, claro que sí, Marco. Mira, la verdad es que dado que justamente GE Digital tiene una gran variedad de productos en su portafolio, bueno, trabajamos con muchas fuentes de información. Una de las principales, bueno, el mismo avión, ¿no? Del cual recibimos, procesamos, perdón, y exponemos una cantidad bastante grande de información del avión mientras está en vuelo, en tiempo real, mientras está en el suelo o mientras está en algún taller, ¿no? Las aplicaciones que, perdón, dentro de los datos, nada más para mencionar algunos, porque son muchísimos, bueno, se incluyen cosas como trayectorias, temperaturas, altitudes, alertas preventivas que generan los diferentes componentes del avión, el consumo de combustible, o también alertas preventivas que generan los dispositivos de la cabina, ¿no? Cosas como el sistema de aire acondicionado, monitores, baños, etc. Bueno, todos estos datos los consumimos, los procesamos en las diferentes herramientas que hemos creado, y de ahí el espectro de resultados que generan estas soluciones, bueno, también es muy grande. La verdad es que depende del cliente, depende de la solución que se está utilizando y la configuración que le den, ¿no? Pero, bueno, en general permiten la visualización y análisis de información mucho más eficiente, clara y consista que necesitan los pilotos y los diferentes operadores, lo cual, obviamente, aquí ayuda a reducir tiempos de mantenimiento y tiempos de disrupción. Además, tenemos soluciones que, con ayuda de algoritmos o cálculos que generan, perdón, nuestros data engineers y data scientists, tenemos aplicaciones que ayudan a prevenir, por ejemplo, el desgaste prematuro de algún componente del avión, o también a proponer acciones de optimización. Estas propuestas pueden ir desde, por ejemplo, el consumo de combustible más eficiente y seguro, mantenimiento predictivo a los componentes del avión, o simplemente para evitar alguna falta o alguna falla en configuraciones que no concuerden con regulaciones de la FWA, que ya mencionó Mariana hace ratito. Otra fuente de información con la que trabajamos mucho son los datos operacionales de las aerolíneas, por ejemplo. Dentro del portafolio contamos con ciertas soluciones que consumen datos como vuelos, costos, logísticas, datos de la tripulación, datos de los pasajeros, y hasta datos de costos de transporte en suelo y costos de hoteles. Lo que hacen estas soluciones es que, bueno, procesamos toda esta información y las utilizamos para sugerir soluciones y alternativas hacia las disrupciones del servicio de la aerolínea o alguna disrupción del vuelo. Los resultados que salen de esto es básicamente, por ejemplo, se le propone a la aerolínea el costo que le está costando esta disrupción, pero también propuestas como un mejor manejo de la tripulación durante la disrupción. Y, finalmente, algo muy importante es que también da soluciones y alternativas a las diferentes situaciones de sus pasajeros. Pongo un ejemplo. Imagínense que hay pasajeros dentro del vuelo que tienen un vuelo de conexión. Entonces, es muy probable que vayan a perder este vuelo. Entonces, bueno, las aerolíneas pueden utilizar este software para proponer alguna alternativa de vuelo de conexión o simplemente alguna alternativa de alguna estadía en un hotel porque tal vez el siguiente vuelo más cercano es el siguiente día. Obviamente, todo esto, bueno, a la aerolínea le llega en forma de diferentes caminos a tomar, pero también el costo que va a tener por esta disrupción a la aerolínea y ofrecer estas soluciones. Por último, una de las fuentes de datos muy importantes que manejamos son los datos históricos y la documentación. Todo esto lo necesitan los aviones para que, por regulación, perdón, para que se les permita volar. Estamos hablando de manuales, estamos hablando de récords de mantenimiento, estamos hablando de documentación de alertas, ¿no? Todo esto lo necesitan los pilotos, los operadores, los directos de mantenimiento para poder prevenir o solucionar algún percance. El software que creamos para este tipo de datos, bueno, lo que hace es que nos ayuda a digitalizar, indexar y transferir toda esa información y documentación a los aviones o a los talleres que lo necesiten. Algo muy padre y muy interesante de estas soluciones es que, bueno, tenemos que estar en constante comunicación con nuestros clientes. La verdad es que, bueno, nuestros clientes aquí estamos hablando de aerolíneas, dueños de aviones, pero cada uno tiene sistemas diferentes y tipos de información diferentes. Entonces, es súper necesaria que nuestros desarrolladores siempre estén en constante comunicación con ellos, ¿no? De hecho, los data engineers y los software developers que trabajan en nuestros productos, bueno, como se me generan, es bastante información porque es información histórica, ¿no? Entonces, ellos trabajan mucho con bases de datos y queries óptimos. Oye, Charlie, mencionas que es este uso extenso de base de datos, pero ¿qué otros lenguajes o frameworks o software utilizan para poder proveer estos servicios a las aerolíneas? Sí, claro que sí, mira, bueno, repito, en sí, como G-Digital sí tiene una gran variedad de diferentes soluciones, software, aplicaciones, la verdad es que también nos ha dado la oportunidad de poder utilizar diferentes lenguajes, frameworks, arquitecturas, tecnologías, ¿no? Este, obviamente todo uso nuevo de tecnología que tenemos en la empresa es respaldado y justificado por calidad, eficiencia, seguridad, pero bueno, también curiosidad, ¿no? Curiosidad por aprender nuevas tecnologías y mejorar lo que ya, las aplicaciones que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, si no es que todas las aplicaciones que desarrollamos ahorita en G-Digital utilizan tecnologías y se hospedan en la nube, ¿no? La verdad es que esto lo utilizamos nosotros por la flexibilidad de poder ofrecer estos servicios a muchísima gente al mismo tiempo. Este, y aparte lo que es la flexibilidad por escalamiento de poder de procesamiento que necesitan nuestros datos. Obviamente depende del tipo de solución y los datos que estamos manejando, ¿no? Ahorita GE tiene una, este, una fuerte, fuerte partnership con Azure de Microsoft. Este, entonces utilizamos mucho el soporte de ellos, utilizamos mucho las tecnologías que ya nos ofrecen. Pero, sin embargo, sí tenemos algunos clientes que utilizan plataformas como AWS, ¿no? Entonces trabajamos también mucho con Amazon Web Services, perdón. Ahora, si vamos del lado de lenguajes y frameworks, bueno, tenemos, este, del lado del front-end, este, utilizamos, este, hay aplicaciones que utilizan cosas como React.js, Angular.js, este, Vue.js. Acabo de mencionar muchas tecnologías de JavaScript, pero bueno, como se verán, este, utilizamos toda esa variedad y esa gama. Este, del lado de back-end, sí tenemos, creamos APIs en las que utilizamos tecnologías como Java Spring Boots, Node.js, ¿no? De hecho, una de nuestras soluciones, software emblema, que es el Event Measurement System, IMS para corto, este, que es nuestra plataforma de procesamiento de información de vuelos, este, está escrita completamente en C++ y en C Sharp, ¿no? Con un paradigma 100% orientado a objetos. Sin embargo, hay aplicaciones satélites que se conectan a este core de IMS, ¿no? Que están desarrolladas en las tecnologías que ya les mencioné, ¿no? Y finalmente, como también mencioné anteriormente, bueno, hacemos uso extenso de bases de datos, ¿no? Este, desde relacionales SQL a no relacionales no SQL, manejamos mucha información. Perfecto, Charly, muchísimas gracias por compartiéndonos toda esta información y por platicar acerca de todas las tecnologías que utilizan en tu equipo. Algo que agregar es que, aparte de los grandes retos técnicos a los que nos enfrentamos y las actividades ingenieriles, tenemos en General Electric otros puntos que vale la pena mencionar aquí. Comencemos, por ejemplo, con la cultura que tiene la compañía. Mariana, ¿puedes hablarnos un poco más de sobre este tema? Claro. General Electric busca tener una cultura en el que nos podamos desarrollar de manera más segura y estable. Busca una cultura que sea inclusiva y diversa. Ahorita nos permitieron entrar a las instalaciones para que ustedes pudieran conocerlas un poquito más y vean que todo es, pues, es un ambiente seguro y podemos desarrollarnos aquí mejor. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Gracias. Me gustaría también agregar que, como parte de la cultura, General Electric tiene varios grupos e iniciativas de las cuales podemos formar parte y participar en las actividades y eventos que ellos organizan, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, Pride Alliance, donde G promueve un ambiente inclusivo, ya que somos la mejor opción de trabajo para la comunidad GLBTA. Nuestras políticas, beneficios y líderes promueven un ambiente inclusivo para atraer al mejor talento. Tenemos otro grupo, el cual es G Volunteers, donde en la empresa también tenemos actividades de voluntariado que tienen un impacto en las comunidades a través de eventos sobre educación, cuidado de la salud, iniciativas ambientalistas, iniciativas animalistas. Tenemos otro grupo que es Women's Network, en el cual se fomenta el desarrollo profesional de las mujeres para su crecimiento, además de atraer y retener a las mujeres exitosas y con mejor talento. Mariana, nuestra compañera, es un ejemplo de ello. Tenemos también otro grupo que es Disabilities Advocate Network, donde se fomenta una cultura inclusiva para desarrollar, reclutar y promover empleados con capacidades diferentes al mismo tiempo que se les brinda apoyo y recursos para que se sientan cómodos en su día a día. Finalmente, tenemos una que se llama ECPO, que es Early Career Professional Opportunities. General Electric tiene un programa en el cual los primeros 5 años de tu carrera profesional con nosotros se te asigna a un mentor, con el cual tú vas a poder definir de mejor manera hacia dónde quieres llevar tu plan de carrera y cuáles son los objetivos que tienes aquí con nosotros. Muchas gracias, Marco. Así es. Y no solo eso, General Electric también busca que estemos adquiriendo nuevas habilidades técnicas y de liderazgo continuamente y por eso pone a nuestro alcance ciertas herramientas. Carlos, ¿puedes platicarnos de estas herramientas? Sí, claro que sí, mire, súper rapidísimo. La verdad es que G es muy proactivo en este tipo de iniciativas y contenido. Ofrecen a sus empleados una gran cantidad de fuentes de aprendizaje para lo que es el crecimiento profesional, ¿no? Este, y también personal. Este, cuentan con plataformas como GE Learning, ¿no? Que está hecha en casa. Este, y por el medio de estos, pláticas, workshops, este, en donde los empleados pueden aprender de las diferentes industrias de GE, no nada más aviation. Este, cursos de liderazgo, técnicos, este, o también cómo trabajar bien en un ambiente inclusivo. Este, y bueno, además de eso tienen plataformas como, este, suscripciones a plataformas como Udemy Pluralsight. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de, de, de cursos que tiene acceso en sí los empleados. Pues bien, pues, muchas gracias Charlie y Marco por compartirnos toda esta información. Y agradecemos también a Talentland por la invitación para compartirlo con los demás. Si quieren saber más sobre nosotros, los invitamos a visitar nuestra página web jobs.gecareers.com. Gracias y que tengan un buen día.